Yannick Ven acá Yannick, ven para que tú veas esto. Ven acá, corre. Pero ven aquí. Venga, callo. Allí hay más que en quebradillas. Wow, aquí sigue ahí. Yannick El Tama El Tama Yannick El Tama El Tama El Tama El Tama El Tama El Tama Mira, para allá, que es el Tama El Tama Mira, que grande aquel que va subiendo por allá, eso se convierte en cangrejo.